¿Qué es la Comisión de Acceso a la Documentación Administrativa? A un tribunal constitucional para que resuelva ya definitivamente la cuestión, ¿verdad? De tal manera que por eso reitero que el derecho de acceso a la información administrativa sí es un problema en Costa Rica, la legislación que se citó aquí en defensa del Estado costarricense es una legislación fragmentada, es una legislación completamente, digamos, dispersa, no hay ningún abordaje sistemático y dogmático del derecho de acceso a la información administrativa, es decir, son regulaciones puntuales y perdidas por ahí, y el Estado costarricense sí le debe a los ciudadanos una legislación, desde hace más de 50 años, una legislación coherente y sistemática sobre la materia. Ahora, y otra cosa, otro punto que quería señalar muy brevemente es que la regulación del derecho al acceso a la información administrativa es una cuestión que hay que ver integralmente y sistemáticamente, nada hacemos dictando una ley muy bien elaborada, muy bien concebida, sin otros sectores nos quedamos rezagados. Por ejemplo, hay un sector estratégico que es el tema del gobierno digital, de las administraciones públicas electrónicas, o las administraciones 24-7. Este es un tema realmente esencial, ¿verdad? En el contexto de la sociedad, de la información y el conocimiento, del uso intensivo y extensivo de las TICs, realmente tenemos que tener también una legislación sobre la materia, que digamos echamos de menos en nuestro país, estamos esperando desde hace 50 años una ley de acceso a la información administrativa, no sé cuántos años vamos a esperar para tener una ley sobre gobierno digital y administraciones públicas electrónicas, cuando esto ya se ha desarrollado en casi todos los países del mundo y Costa Rica se comprometió a nivel interamericano en la cumbre del cupón Chile sobre el gobierno digital, pero también no se ve en el gobierno, digamos, y en la administración, digamos, un compromiso político con el tema del gobierno digital y de las administraciones públicas electrónicas es un tema estratégico que requiere muchas cuestiones, desde, digamos, la Internet de banda ancha para acceso a todos los ciudadanos, lo cual requiere políticas públicas muy ambiciosas y bien definidas. Este es un tema que en la mayoría de los países se les ha dado gran prioridad, por ejemplo, en Inglaterra se nombró un ministro de las administraciones electrónicas y que logró pasar de un porcentaje que estaba por debajo del 40% de la Internet de banda ancha a más del 80%, casi el 90%, estamos hablando de la década pasada, en fin, tenemos compromisos internacionales como la declaración de principios de Ginebra del 2003, que Costa Rica suscribió, el compromiso y la agenda de Túnez en las dos fases de la cumbre de la sociedad de la información. Y, bueno, esto nos impone grandes retos y necesariamente el derecho de acceso a la información administrativa pasa por la regulación del gobierno digital, ¿verdad? Porque definitivamente las bases de datos, los archivos y registros, ya en la mayoría de los países son electrónicos, de tal manera que el tema físico ha sido superado ampliamente. También, luego, pues también se requiere una regulación sobre la autodeterminación informativa, que ya la tenemos en nuestro país, pero en el gobierno folclónico, en nuestro país no se ha ejecutado todavía en debida forma, ¿verdad? Es decir, la sala constitucional está esperando que se cree la comisión adscrita al Ministerio de Justicia y Paz para la defensa del derecho a la autodeterminación para ver si paran un poco más los amparos, pero no, ahí está todavía pendiente de creación, llevamos creo que más de dos años en espera de eso. Y ya por último, insistimos en un tema importante, la ley modelo no aborda que es el derecho de acceso a información de interés público en manos de sujetos de derecho privado. Recuerden ustedes que en Alemania, pues hay una doctrina que ha hecho carrera en Europa y en América Latina, que es la teoría de la evaluación de los derechos fundamentales al ámbito privado. Eso significa que los derechos fundamentales vinculan no solo a los poderes públicos, lo que se llama la eficacia vertical de los derechos fundamentales, sino que tienen una eficacia horizontal, también se proyectan hacia el resto de los sujetos de derecho privado. Recordemos que Ferraioli habla de los salvajes poderes privados, y que los salvajes poderes privados también tienen que estar sujetos a control. De tal manera que en esto sí, la sala constitucional muestra, que por cierto, en el proyecto que anda circulando por ahí, digamos, hay algunas referencias parciales, algunas conquistas judiciales de nuestra sala. El caso de las empresas públicas, que son, están organizadas como un ente de derecho privado, RACSA, correo de costa ficta, sociedad anónima, solo los puestos de bolsa, las operadoras de pensiones, imagínense ustedes todo ese tema, ahí manejan indefectivamente información de interés público, ¿verdad?, para grandes segmentos de la población, y tienen la obligación de dar esa información al público. Luego, el tema de los sujetos de derechos privados, ejercen transitoriamente protestadas públicas, esto se lo menciona en el proyecto, el caso del concesionario, el gestor interesado, el vicario, que se llama en el derecho administrativo, o incluso en moda pública, puede ser hasta un contador público, puede ser un notario público, puede ser un ingeniero civil que tenga información de interés público en un momento determinado. Hay que deslindar la información de interés público que tengan, o que detenten estos sujetos de derechos privados, respecto a la que no lo es. Luego, el tema de aquellos sujetos de derechos privados que prestan un servicio público y propio, virtual, no todos los servicios son públicos. Recordemos que en Europa, en la Comunidad Europea, pues existe un nuevo concepto que se llama servicios de interés general. Los servicios de interés general incluyen los que prestan, los poderes públicos como los que prestan los sujetos de derechos privados. Y en Costa Rica tenemos, en materia de medicina, toda la medicina privada, tenemos la educación privada, tenemos la farmacia privada, todos estos sujetos de derechos privados están sometidos a un fuerte, intenso régimen de derecho público. ¿Bueno? Y ¿quién va a decir que un centro privado no ostenta información de interés general? Claro, porque una universidad privada tiene que, digamos, darle a conocer al público para no defraudar al público, están los derechos del consumidor, cuál es el penso, cuál es el diseño curricular, bueno, si están aprobados por las autoridades públicas que fiscalizan la educación privada, para que una vez que estas personas obtengan su título, pues puedan ejercer legalmente la profesión. No vaya a suceder lo que ha acontecido en nuestro país, que muchas personas están en una universidad privada durante varios años, y cuando sacan el título se dan cuenta de que la universidad privada no estaba autorizada, o estando a la mitad de la carrera cierran el centro universitario privado. En el caso de la medicina privada también, que ha tenido un gran florecimiento en nuestro país, evidentemente hospitales y clínicas privadas en un momento determinado manejan y detectan información de interés público. Pero bueno, en el caso de los partidos políticos también, hubo varios votos de la sala constitucional que tocó un inserente ponente cuando, allá por el año 2003-2004, pues se detectaron varias sociedades paralelas a las organizaciones partidarias formales que manejaban las contribuciones privadas a los partidos políticos. Entonces, bueno, esto, ahí la sala dice, bueno, nuestras sociedades que manejan las contribuciones privadas a los partidos políticos deben dar toda la información, ¿verdad? porque el artículo 96.3 de la Constitución dice que las contribuciones privadas, las públicas que se digan, de los partidos políticos están fuertes a quésito de publicidad. Y por último, ya para cerrar mis comentarios, el tema de las empresas privadas. Vean, que hay empresas privadas que tienen una posición preponderante en la economía o en el mercado y hay que saber si esas empresas privadas están tomando, digamos, medidas para actuar derechos fundamentales como el derecho a la salud, por ejemplo, en materia farmacéutica, medidas para proteger el medio ambiente, si están adoptando medidas para proteger los derechos del consumidor. Entonces, puede haber mucha información en empresas privadas, ¿verdad?, que tienen una posición económica relevante o preponderante en el mercado que sea de interés público. Lo mismo se ha dicho respecto de ciertas empresas que tienen gran impacto en el producto interno bruto. Esto, digamos, ha sido objeto de discusión en Alemania. Bueno, estas empresas que influyen tremendamente en la economía, pues, manejan información de interés público porque es necesario conocerla para, digamos, por razones de las finanzas públicas y de la propia economía del país. Y desde luego que también para garantizar, pues, una ética empresarial de estas empresas, ¿verdad?, en las relaciones contractuales que tengan con el aparato público a través de la contratación pública. De tal manera que este es un filón de los sujetos pasivos, del derecho a acceso a la información, que debe ser explotado en el caso costarricense porque ya la sala constitucional ha dado pasos importantes, ¿verdad?, y debería ser incluido en el proyecto como debe ser incluido también la comisión esta de acceso a la documentación administrativa para que podamos tener después de 50 años de estar esperando pues un adecuado marco normativo sobre la... muchas gracias y buenas tardes.